Pues efectivamente ha llegado un momento que esperábamos, yo creo que todos los madrileños, que se inicia la retirada de la lona y de los andamios, que lleva más de año y medio cubriendo la Puerta de Alcalá. Se ha hecho un trabajo de restauración absolutamente preciso, absolutamente exquisito. Los datos obtenidos durante estos años de trabajo van a servir para poder cuidar mejor la Puerta de Alcalá en el futuro e incluso para ayudar a restauración de otros monumentos. Ha habido más de 100 personas implicadas en todos estos trabajos. Desde luego han hecho una labor con absoluto entusiasmo y absoluta entrega, intentando minimizar los plazos porque es verdad que los madrileños tenemos ya prisa por recuperarla y consideramos que es nuestra puerta. Así que hoy empieza ese trabajo, esperamos que las obras terminen completamente antes de Navidad y que esta Navidad la puerta luzca ya en todo su esplendor.